¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Rivas, Staff Seminarista de CrossFit y entrenador certificado Remo Indoor. El WOD de hoy, 5 kilómetros en Remo Indoor. Un esfuerzo de aproximadamente unos 20 minutos. Recuerda algo súper importante, la mejor intensidad es la que puedes mantener más alta por el mayor tiempo posible. Entonces, en un WOD como estos, que son largos, ya aproximadamente 20 minutos o un poquito menos, no quieres esperar el 3-2-1 y atacarlo con furia y quemarte toda la energía desde un inicio. Necesitas tener una cadencia, necesitas tener un plan, una estrategia. Dos detalles a considerar en esa estrategia. El empuje y la recuperación. El empuje. Detallitos. No empuje solo con los dedos, no empuje solo con los talones, empuje con toda la planta. Eso se llama conexión. Al tener conexión con la máquina, vas a transferir toda la fuerza de tus piernas a la máquina y se va a traducir en potencia. Esos métodos se van a recorrer mucho más fácil y de manera más frecuente. En la recuperación, como su nombre lo dice, necesitas recolectar energía para el siguiente empuje, volver a empujar fuerte. Sin tener que hacerlo acelerado, tienes que ir a unas bogas que puedas sostener un empuje fuerte y para eso necesitas la recuperación. Es un círculo virtuoso. Échale muchas ganas, diviértete mucho. Es un WOD que toma tiempo, así que aprende. Si tienes algunas otras referencias como tu 10K o tu 2K, trabaja con esos Pace o esos Splits, el que está dividido por 500 metros y cálculale más menos segundos para que tengas un target, un objetivo a qué tirarle y puedas lograr el mejor resultado en estos 5 kilómetros. Divértense mucho y remamos luego. Gracias por ver el video.